Bueno compañero, cuéntenos, estamos aquí en el Acampe frente al Congreso, usted es un comunero mapuche supongo, díganos quién es y cuál es su opinión de lo que está ocurriendo ahora mismo en el sur, sobre todo ahí en Kenkel Trego. Mari Mari, Luis Piquimán Tañuy, yo soy del Parlamento Mapuche, de Río Negro y en realidad lo que pasó ayer y está pasando hoy tiene una historia que tiene que ver con el despojo, con haber arrebatado las tierras a nuestros ancestros y que en los tiempos contemporáneos no se ha logrado mejorar esa situación, digamos. Y volvemos a ser atacados por productos de los megaproyectos, mineros, extractivistas y inmobiliarios y en ese marco se da la reivindicación territorial del Loftgen Kendreu y en el día de ayer, luego de que se haya levantado el Acampe Solidario, que tenía, además de acompañamiento, tenía el fin de evitar cualquier posible ataque por parte de los privados o de las fuerzas del orden, ese Acampe se levantó y al día siguiente sucedió esto del asesinato del hermano Elías Garay. Lo cual es, además de la tristeza que nos embarga y demás, es la preocupación, digamos, porque entendemos que ese hecho se produce en las narices del gobierno provincial, en las narices de las fuerzas policiales que estaban allí custodiando y que no hicieron nada para impedir este hecho, digamos. Esa es la verdad que es parte de la preocupación y la verdad que nosotros entendemos que esta situación hoy se vive en el sur, pero se puede repetir en cualquier punto del país, digamos. Y esta es también la situación que hoy compartimos con los hermanos de distintos pueblos aquí en el Acampe. Hay un tema que ocurrió a la noche, tan grave como el asesinato, que fue que mucha gente del lugar, así cateados, obviamente, por los medios y también por los patrones, porque muchos de ellos son peones de terratenientes, golpearon a los comuneros que estaban frente al hospital. ¿Ustedes temen que eso se vuelva a reproducir? O sea, toda esta ola racista colonial que estamos viendo, no solamente en el sur, en el norte de Miraflores, en el Chaco pasó prácticamente lo mismo, los llamaron los famosos criollos. ¿Ustedes temen que eso pueda complicarse más todavía? Se ha creado un clima, digamos, ¿no? Un clima que surgió con el gobierno de la derecha, que se quedó instalado y que tiene que ver con que los sectores conservadores de este país han exacerbado sus expresiones, digamos, ¿no? y mienten y recontramienten a través de los medios de comunicación que también son de ellos y van creando esta idea de demonizar a un sector, al sector de los pueblos indígenas. Entonces, se genera esa situación de estigmatización, de ver al indígena como el agresor, el posible terrorista y demás, y después genera un clima para que después haya represión, genera un clima para que otros se expresen mal informados, como pasan muchos de los hechos que pasaron anoche en Bolsón, digamos, ¿no? Ananche se enfrentó, uno podría decir, el pueblo contra el pueblo, digamos, somos del mismo sector. Algunos mal informados, muy mal informados, que fueron con el discurso de la patria y esta situación a querer desalojar al resto que lamentaban, lloraban un muerto y que lamentaban esa pérdida y estaban procurando dar fuerza a otro que luchaba por su vida. En ese marco se dio esa situación anoche en Bolsón. Nosotros creemos que lamentablemente eso tiene continuidad, va a continuar, porque hay distintos sectores, como bien lo describía usted, que está vinculado a la patronal, a los terratenientes, a los empresarios, a las cámaras empresarias del sur y del país, que promueven y intigan esa situación. Así que la verdad que con gran preocupación analizamos esta situación y vemos que en los próximos tiempos vienen tiempos duros. Entonces, ante esa arremetida que hace la derecha, que hacen los terratenientes, los empresarios, nosotros llamamos a unirnos, a unirnos los pueblos, a unirnos los desposeídos, a juntarnos con los movimientos sociales, sociales, sindicales, derechos humanos, para enfrentar todos juntos este arremetamiento, cómo arremete la derecha. ¿El Estado es responsable? Sin duda, nosotros creemos que el Estado provincial tiene fuerte responsabilidad en esto, porque no brindó la garantía jurídica ni física para el resguardo de los hermanos. La policía, insisto, como decía al comienzo, está ahí, estuvo ahí, y en realidad no se pudo evitar esta situación, digamos. Entonces, nos preocupa ese hecho tan lamentable. Gracias, hermano. Gracias.